Así se llama este segmento, es Shot de Info, donde escuchas noticias recientes de tus artistas, llegó Roxanne. Así es, Coyo, y comienzo, ¿verdad? Diciendo que la compañía de manejo de All Mighty está buscándolo, está buscándolo. Oye, sí, eso, oye, All Mighty, si estás por allí, comunícate con tu gente, ¿verdad? Porque están preocupados, porque no sabes. Tu familia. Sí, tu familia y tu equipo de trabajo, pues está como que, ¿verdad? Aparentemente lleva, por lo que se ve en la noticia, unas horas que no. Que no aparece, exactamente. Si estás escuchando, mira, pues, conéstate con tu gente ahí. Y digo, y lo mencionamos porque ustedes saben que él también ha tenido, y ha sido público, problemas, ¿verdad? De diferentes índoles mentales, ¿verdad? Y pues, lamentablemente es algo que no sabemos si está pasando algo o si es real, ¿me entiendes? Como que lo están buscando. Sí, lo importante es que aparezca, ¿verdad? Y que aparezca bien. Que aparezca bien, que esté todo chévere, ¿verdad? Porque tiene sus situaciones, pero, pues, es un gran chamaco, súper talentoso. Así que, Olmari, si estás por ahí, comunícate con tu gente. Dale duro ahí. Ahí está. Oye, y ustedes saben que Guayna... No me digas, yo creía que me iba a decir pedir y que también lo están buscando. El FBI le metió a la casa de Los Ángeles y de Miami, muchachos. Mira, y cuando el FBI toca la puerta, no es para beber café. Sí, no es para beber café. Así que, pop daddy, qué lío. Ay, ay, ay. Mira, el Guayna sacó un nuevo tema. ¿El Guayna? Que se lo menciona, que se llama Vaquera. Sí, Vaquera, Vaquera, sí. Pues mira, lo estuvo estrenando este fin de semana en Londres. En Londres. O sea, allá al laguito, en Londres. Sí, allá al laguito. Súper bien. No, Guayna tiene muchos shows en diferentes países y la rompió ahí. Vió unos videos ahí, ¿verdad? Está rompiendo, exactamente. El Guayna. El Guayna. El mamarre, mamarre. Mira, y Omar Kors. ¿Qué pasó con Omar Kors? Viene con música nueva junto a David, Raúl Alejandro, Elu Arlaele, viene con Lunay, Anuel. Bueno, viene con un montón de gente. Y yo, Omar Kors, eso es como con toda la familia. Exactamente, son una familia unida, también está sacando música nueva y la gente lo espera mucho, así que... Omar Kors es bien talentoso, es un chamaco de la nueva generación, talentoso, y le queda mucho por correr y va a ser una estrella. Digo, ya él es súper talentoso, pero se va a convertir en una gran estrella de la música. Exactamente, y todo el mundo está esperando el 28 de marzo. El lazo, me ha dicho todo el mundo, mira, el 28 de marzo, Coyo, Primo, me llamó el 28 de marzo, Coyo, y aquí en el emisor un montón de gente, el 28 de marzo, Héctor, me llamó el 28 de marzo. ¿Pero qué es lo que hay? Se paraliza la industria. Ajá, ¿y qué hay? Porque van a llegar los Avengers, gente. Y a raíz, eso es duro, eso es duro. 28 de marzo. ¿Sacan una primera canción? No, o sea, incluso hay una publicación. ¿Es el viernes? ¿Verdad? El 28, 25. Sí. Ah, jueves. Wow. Jueves. Le digo, ¿eso es el viernes? Me dice, ¿el 28? No, no, yo es que quería saber qué día era, si era jueves, si era viernes, pero el jueves. Sí, es jueves, jueves. Ok, ok. Pues dímelo, Flow, subió una publicación, no sé cuántas, de Instagram. ¿Pero ya es el álbum o qué? No, pero mira lo que pone. Ajá. Los Avengers somos como ustedes, un grupo de amigos que viene de la nada, con ganas de lograr todo. Es durón. Y entonces, él dice que en el 2019, obviamente, tú sabes que la pandemia no dejó que mucha gente pudiera hacer lo que quisieran hacer en ese momento. Claro. Pero que el 2024 los va a partir, o sea, esto va a estar brutal. Es verdad. Así que. Eso dijo este... Dímelo, Flow. Ah, ok, qué duro. Y lo compartió yo sin quiles también. Ese es un té duro de ese gorillo. A mí me encanta muchísimo. Sí. Y, oye, también tengo que mencionar. ¿A quién? Yengo, Flow, que ustedes saben que sacó un nuevo tema que se llama Fuera de Control. Ajá. En los pasados días sacó el video oficial, que si no lo han visto, está buenísimo. Ajá. Así que lo pueden buscar por ahí y lo disfrutan también. Exactamente. El Ñengo Flow. El Ñengo Flow. Sí. Y culmina este show de Info. ¿Con qué? Con DJ Tiesto. ¿Qué pasó con Tiesto? Le tiene remix a la falda de Mike Towers. ¿De verdad? ¿Tiesto? Y Sacho lo tiró en el Ultra Music Festival y esto estuvo Candela. Ay, tú me asustaste. ¿Estuvo Candela? ¿Estuvo Candela? ¿Y yo qué? ¿Qué pasó, Rosanne? Ah, Candela, Candela. Mira que la FCC después, Sacho. Sí, estuvo Candela. Bueno, no, esas palabras no montarían tanto. Pero si no, una versión que hizo... DJ Tiesto. El Tiesto, caballo. Ahí está rompiendo y se enterará quien ha hecho el de Info. Me consigues como Roxanne PR en Instagram y lo veo mañana a mí con la Coyo. Exactamente. Oye, hablando reciente de Omar Kors. ¿Sabes dónde va Omar Kors este week, verdad? ¿Para dónde? ¿Para la bici? ¿Para la bici? Con Daddy Yankee. Suena ahora en 1607.